¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal, esta vez de Pou parte 3, ven que les dije que iban a ser 3 partes, pues ya estamos en la tercera parte porque este fin de semana he jugado y ya es un adulto Pou, ya le pude poner ropa y todo y más cosillas, también he cambiado algunas cosas que eso después se los voy a decir, y bueno gente, pues ahora sí, ¡vamos con el gameplay! Bueno gente, ya estamos aquí, primero que nada les voy a enseñar, ¿dónde está? Aquí en el cuarto he cambiado la almohada, como pueden ver tiene otros colores, y la lámpara es de oro, Lo siguiente es que aquí afuera, le cambié la casa, las ventanas son de oro y también la puerta es de oro, la patineta también la he cambiado, como pueden ver aquí es de oro y es de azul, también he cambiado los rines del coche, como pueden ver también son de oro, la portería también la he cambiado, como pueden ver es de oro, Esto no lo mostré, pero es de oro la balsa y esto, ¡ah! Por cierto, he descubierto un hack, que si tú lo que, no, que si tú lo que haces es mandarlo así, ¿ves? ¡Es invisible! Ahí está Pou, ¿ves? Pero es invisible, ¿ves? O sea, es invisible, si le cambies, ¿no está? Tendría que estar aquí, pero es invisible gente, es un glitch, Que si entras a la casa, aparece, y si vuelves a salir, se sale, o sea, es un glitch que encontré, no, así no funciona, funciona en lo de la... Ahí, ¿dónde está? Aquí, en esto, también cambié la portería, que sí, también cambié la regadera, gente, la regadera del baño, Ahí, ahí, bueno, no la pasé, aquí está, cambié la regadera, y cambié la pelota, es el último que cambié la pelota, como pueden ver ahí, Y también el Pou ahí está, con su tatuaje de la pata de canela, y creo que eso ya es todo, ¡ah! Y soy nivel 15, aumenté dos niveles, para el nivel 16, estoy en un 25%, Y bueno gente, ahora sí, vamos a jugar los juegos, vamos a jugar de arriba para abajo, los que no hemos jugado, Eh, ya jugamos fútbol, ya jugamos este, este, es muy aburrido, y si lo jugamos, ya, 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 entonces vamos con Skip Hop, Eh, vamos con Skip Hop, bien, Un intento nada más gente, ¡no! ¡Ah! Justo dije un intento, me cago en la hostia, bien, vamos a por otro juego, Que, a ver, este Water, ah no, esto ya lo jugué gente, eh, sí, creo que sí, ya lo jugué, cierto, porque ahí fue cuando llegué a 100, Si no me equivoco, llegué a 100, entonces vamos por, eh, Water Home, Hill Drip, este sí no lo he jugado, es el del auto, Eh, con el caso del auto, ya lo he mejorado a 100, y ven, ya está el auto todo bien, Conducir, aquí dice, eh, terreno, vamos a hacer terreno normal, Eh, vamos a ir a los 150, es que eso lo gané por mi cuenta, a ver, Solo tengo una oportunidad, eh, una vida, porque si no, se puede hacer largo, Bueno, en este dos, porque sí es muy difícil, Bueno, no una, una ya, ok, Y ahora no, 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 ¡ah! ¡Y me pierda! ¡Ay, gente, gente! Bien, ahora vamos a jugar, uuuh, es que no me acuerdo de cuales son estos, ay dios, no, vamos a jugar pet wild, que es el pasear a las mismas cotas y aquí, aquí, hacia abajo, por lo menos a 50, no, en arriba, aquí, 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 no, ¿qué? no como veis es muy difícil es muy complicado de caer así casi llegaba a 100 gente no ah bueno vamos con el siguiente es que está muy complicado bien vamos con un básquetbol bien hoy justo el mi balón es de más que no no salió ¡Ah, fuck! Eso sí, eso sí entra ¡Bien! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Oh, fuck! ¡Ahí! ¡Uy, se va a ver! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Ahí! ¡Piro! ¡Ahí! ¡No! ¿Es en serio que no he hecho casi ni... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No puede ser! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí eso sí entra, coño! ¡Ahí eso sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con el siguiente ¿Pole jugado? Creo que no, ¿verdad? Sí, creo que no he jugado a este Bien Bien ¿Cuál es? ¡No! En otra oportunidad Si no Ya, YOLO Ya fue suficiente Bueno, vamos con el siguiente, gente A ver Uy, ya no quedan muchos Ok Este ya lo jugué A ver, vamos a ir Shut up Color más A ver, ¿este? No, este no No, este no No, casi no No, ese no No, este No Perfecto Bueno, es que Este es infinito O sea, se puede hacer muy largo Este no tiene como cronómetro, gente Entonces vamos a ir viendo O ya que es el último Podemos jugar otros juegos Y ya sé cuál lo voy a jugar Pero al final A ver, vamos a ver Uno último Uno de estos Uno de estos que Senta A ver, este ¿Cómo? Pero No entiendo nada Ah, es encontrar el que está triste Ah, es comer Ah Ya entendí No, me jodé No Ah Ah, bueno Uh Toqué 25 paus Ok, hice un logro Bien Y ahora vamos con El último agente Porque se va a hacer largo Skid jump Mierda Estuve A nada De hecho, creo que lo volví a intentar Pero estuve a nada De llegar a casi 500 Así que Voy a durar Lo más posible Con una vida, gente Ups Uno de Movistar Cuidado Vamos, Guillobros ¿Lo puedes, Guillobros? Por lo menos Por lo menos a 500 Nada más No te pedimos más, Guillobros Uy, justito le di Para subir lo más alto posible Lo más rápido posible ¡No! Es que Ah, me estaba rascando Y con una mano no puedo A ver Otro intento, gente Bueno, a ver Vamos a darle Tres intentos Porque si es complicado Llegar hasta ahí Déjenme en los comentarios Si ustedes Ya llegaron a 500 Puntos En Pau Si es que lo juega Novio Ya, saltarín ¿Es en serio? Si no me viene Ningún saltarín No puede ser Por fin Por fin No No lo puede tomar Maldición Si está muy Ok Ay, Dios Los aviones Anda Listo El paraguas Se ayuda Pues sí Bien Ya casi la mitad Vamos Que se puede Oim Bien Oim Tranquilo 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 En John Wayne Perfecto Perfecto Aquí En John Wayne Perfecto Ya casi 300 Vamos bien Ya estamos En lo más difícil Que es lo del espacio Desgraciado espacio Me estoy concentrando Ay, Dios Creo que hubiese muerto Si no hubiese tenido El paracaídas Bien Vamos 400 Mierda, no me gustan los cohetes Ay, 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 ay No, 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 no ¿Eh? Alabado Es la grosería más fuerte Que he oído Fuck Quería el par Ay, no, no No, tío Estuve tan cerca Pero tan lejos Gente, no Ah, no, 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 no ¿Por qué? Perfecto Bueno, gente Pues dejando a mi Pau Coño, ¿dónde está? Coño Durmiendo Porque ya necesita energía Y bueno, gente Ahora sí Vamos Con la despedida Bueno, gente Espero que les haya gustado el vídeo Esos ya son Los tres capítulos de Pau Es como una miniserie Ya no va a haber más Pau Pero sí, gente En los comentarios Déjenme lo que quieren que suba Los juegos que quieren que suba Que sean sin internet Porque con internet me están fallando Me falló el vídeo que les grabé Por eso ven que no aparece la foto Y les puse las imágenes Fue por eso Porque me falló Porque como tenía conectado con el internet Me falló Y por eso es que no se ve la imagen Y también envíenme los vídeos Que quieran que reaccionen Que sea, pues no sé De curiosidades De algo Algo coherente ¿Saben? No algo que sea feo O algo Yo por eso lo voy a checar Voy a ver una mini Mini parte De lo que es O del título Y de la miniatura del vídeo Porque no sé No sé Que sea algo Algo malo Algo sangriento Algo No, ¿verdad? Y bueno, gente Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Para los 240 Suscriptores Y nos vemos, gente Hasta la próxima ¡Chao!